Con el personal de aquí nosotros no, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con los retrasos en llegar a las mercancías, ¿verdad? Afortunadamente nosotros pues la hemos librado bien, ¿verdad? Y aparte si uno no hubiera... Pues tengo otro siempre que lo supla uno a otro, ¿verdad? Como quiera... Pero sí, retrasos en mercancías sí ha habido, ¿verdad? Pues en todas. O sea, lo que debería haber llegado el jueves, viernes pasado, apenas empezó a llegar un camión y ahora llegaron otros. Y no nomás por el COVID, ¿verdad? Porque mucha gente no está de Londres. Pero, por ejemplo, casi toda la frontera norte, los trabajadores son del sur del país, que Veracruz, que Hidalgo, que Tula y de esos lugares. Por regular se van en fin y año a visitar a sus padres la primera semana y pues a veces de allá para acá no encuentran el cupo de los camiones, el hueso del otro y ahí se va retrasando todo. Pero no, estamos sacando el trabajo, ¿verdad? A lo mejor si nos retrasamos con dos, tres pedidos diarios, de los que ya surgen ya después de medio día. Pero ahí la llevamos. Ah, no. No, porque como quiera, si no hay una marca y otra. Esa es otra de las ventajas, ¿verdad? Que también tenemos, ¿verdad? Nada más que mucha gente a veces prefiere una sola marca y pues, este, y se batalla, ¿verdad? Aunque la marca sea más cara. Sí. Sí. Sí.